Entonces os voy a dejar una smr al final del vídeo para que veáis el recovery del campeonato autonómico universitario 2800 kilómetros, hasta luego, siempre hay que saludar siempre Hola a todos y todas, ¿qué tal? Hoy rodaje 14 kilómetros con Kike Ríos y ya salió en el vídeo del 10k de Valencia Y la cuestión es que estaba rodando y digo, ostras, me lo veo y digo, buah, claro, porque iba a salir solo Y digo, me encontro a Kike y digo, va, voy con Kike a muerte Y vamos dirección Río, que lo tenemos ya, yo lo tengo aborrecido, y digo, va, digo, yo voy para allá, para el bosque Y así cambio un poco de paisajes y tal Y nada, derecha, sí No, por aquí, izquierda, izquierda Y bueno, nada, ¿y Kike? ¿Sorpresita buena? Pues sí, porque yo también estaba en falta de ánimo Y encima, rueda a mi ritmo, es decir, nada de... O sea, nada de 4.00 ni 3.50 y me viene de locos Entonces, semana de competición Esta semana un poco caótica Me ha costado un montón salir a entrenar Pero bueno, me he hecho una siesta porque es que estaba roto Ayer entrené fuerza por la mañana Y por la tarde un poquito rodajito Y bueno, mañana un poco de series Y este sábado 1500 La verdad, sinceramente, no me apetece nada, nada, nada competir Pero es el campeonato autonómico universitario Y por lo menos, pues bueno, ir tocando por ahí Y ojo Estamos de estreno Después de Con las Pegasus 37 Con 2.800 km Que le habíamos metido las zapas Era hora de cambiarlas Porque vamos Era una locura eso Ya me dolían los gemelos, tal Y digo, ya hombre, tío No seas Principiante Cambie las zapas Y... Y cámbiate, que ojo Entonces, os adelanto Siguientes vídeos Será Entrené de fuerza con Jaime Sierra Con el encoder Probando Las Las Next Por primera vez Y luego Lo que dije De la línea de Keep Going Energy Pro Así que un poquito de recursos Y le damos caña A como veo la competición del Cadway De la línea de Keep Bueno, pues después de los recursos Ya hemos dejado a Kike Ahora mismo me pita el kilómetro 14 Hace a falta De dos kilómetros y medio Para mi casa Y me va a tocar hacer dos más Pero bueno Antes que nada Os voy a enseñar Un secreto Y vamos Al tema del vídeo Y es que cuando he venido Hacía mucho calor Me he puesto con mis tamaño larga Y la he escondido por aquí Ojo Así que nada Tema Tema de De este De este fin de Este sábado Como he comentado El Campeonato Autonómico Universitario 1500 Sinceramente Es una prueba que no estoy preparando Pero Ojo a esto Jamás creía que lo iba a decir Porque es una prueba Que siempre he odiado Pero Me planteo El hecho de De bajar este año 1500 Porque Los entrés así un poquito de huedo max Y tal Rollo Pues yo que se 600 500 y 600 Me estoy encontrando muy bien Los 300 46 47 Muy fácil Cuando antes me costaban una barbaridad Y creo que No se Tal vez este año intentara Y un poquito 1500 Y a ver como Como va la cosa Entonces Hasta luego Siempre hay que saludar Siempre Entonces por eso No se Sinceramente no tengo muchas ganas Porque No tiene esa chispa De competir No me encuentro del todo fuerte Pero bueno Al final es correr con la universidad Y sumar ese granito de arena Pues a correr a ver lo que sale Un test que bueno Me preferiría entrenar Pero Hasta luego Pero Pero bueno mira Viene así Y ya está Así que Sé que el objetivo está en junio Tengo un objetivo de 5000 Pero tengo mis dudas Pero bueno así que Este sábado La semana que viene Habrá Vídeo Talgo Habrá vídeo Sobre El 1500 De este sábado Y nada Y antes de despedir el vídeo Os voy a dejar una smr Porque a veces Preguntáis Oye y como recuperas Y como tal Parece que esto sea influencer Pero no Como recuperas Entonces os voy a dejar una smr Al final del vídeo Para que veáis el recovery De estos 16 kilómetros Y van a ser Plátano congelado Leche Hielo Proteína Te keep going Y... Y yo creo que ya Yo creo que ya Pero va a ser un helado Espectacular Así que me pongo hasta aquí Y como suelo decir yo Te mames Y billor ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Vamos!